Y en las calles de la vida se escuchan voces decirle al viento Y en las calles de la vida se escuchan voces decirle al viento Y en las calles de la vida se esconde el miedo Ríe que la vida pasa el tiempo duela pero ríe que la risa cura las penas y abre el corazón Salta al muro que no deja ver el sol y en las calles de la vida Ríe y hay que ríe por no llorar pero tú ríe no hay remedio que cure más De esta vida loca que tengo contigo Ríe y hay que ríe por no llorar pero tú ríe no hay remedio que cure más Y en las calles de la vida se escuchan voces decirle al viento Y en las calles de la vida ríe la gente se esconde el miedo Ríe que la vida pasa y todo llega pero ríe por donde viene se va la pena Y en la playa estoy contando arena Y en la playa estoy contando arena Dale que la vida son dos días Dale que la vida son Que son dos días En las calles de la vida Se escuchan voces decir el viento Y en las calles de la vida Que la gente se come en miedo Dale que la vida son dos días Dale que la vida son Que son dos días Dale que la vida son dos días Dale que la vida son Son dos días Espero tener mucha salud y para seguir disfrutando la vida como lo he hecho hasta ahora con la gente tan bonita que me rodea y maravillosa y que soy una afortunada en la vida, así que sigamos por ese caminillo que está muy bonito, el que estoy recorriendo. Gracias.